Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Excel Learning. Vosotros tenéis un estilo ya predeterminado que es el de Educan Adultos, ¿vale? Lo voy a poner yo el mismo. Esto es una herramienta de creación de contenido educativo, ¿vale? Lo de contenido DUA, lo de DUA, lo voy a decir en el vídeo. Es una moda educativa que dice que va a solucionar todos los problemas de la educación haciendo las cosas de un modo homogéneo para todo el mundo, para todos, ¿vale? Entonces, es un enfoque didáctico que pretende aplicar los principios del diseño universal al diseño del currículo. Muy bien. Venga. Por ver algo de lo que es el DUA, tampoco es que nos vaya a sacar de pobre esto, pero yo cuando alguien dice que he creado algo que nos va a salvar, y esto está hecho con Excel Learning, ¿vale? Es un tag tremadura, no sé qué. Bueno, seis razones para utilizar el DUA. Atender a la diversidad, para que todo el material no sea igual, sino que el material tiene que ser adaptado. Facilitar un currículo flexible, porque se supone que tenemos que crear actividades para distintos tipos de alumnos, educar alumnos competentes, como si todos los demás métodos de educación no lo hicieran, favorecer la accesibilidad, eso sí, que las imágenes tengan texto, por si alguien hace de que no tenga ninguna visión, aplicar la neurociencia, aplicar principios neurocientíficos, se supone que esto aplica principios neurocientíficos a la educación, y reivindicar diferentes capacidades, que gente con diferentes capacidades pueda aprender lo mismo, ¿vale? Entonces, más que el formato, es el... Yo quería ver esto, yo no quería ver lo otro. Más que el formato es la cantidad de actividades que tú diseñas, y cómo estén diseñadas para que pueda ser de todo el mundo. Está muy bien el formato y eso, está bien que todos hacerán a lo mismo. Esto no es... Ni, no, ni... A ver si encuentro los principios del diseño a DUA, medio en condiciones. Medio en condiciones. ¿Qué, cómo, por qué? Sí, me parece muy bien. DUA, distintas formas de aprender. Esto lo voy a desmontar rápido, pero lo quiero desmontar. Aprendeje visual, auditivo y kinestésico. Yo he tenido que hacer DUA para la Junta de Andalucía, en... Bueno, no, Excel Learning y eso sí. El alumno tenía que poder leer, también lo tenía dicho, locutado y adaptado, ¿vale? Adaptado el vocabulario, adaptado... El kinestésico ya es más difícil, porque aprender tocando, yo qué sé. Hay que preparar otras cosas, pero bueno. Hay gente que parece más visual, que aprende mejor viendo vídeos, otra persona aprende mejor haciendo. Dicen, 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 dicen. Por no veo yo aquí... Pasos para el DUA. Venga, a ver si esto sale ya. Que yo quiero entrar aquí, pero no me dejas. No, me sigue saliendo esto. Que son los REA, es lo que yo estoy haciendo para Junta. Recursos educativos abiertos, lo podéis ver, pero vámonos... Poco es lo que he hecho yo. Excel Learning, es la herramienta que estamos usando, que está muy bien. Metodología activa, gamificación, como se diga. DUA. Pero a mí no me llega lo que yo quiero ver. Profe, ¿estamos perdiendo el tiempo? Sí. Vale, esto parece que sí. Guía para implementar un DUA. ¿Qué lo vamos a hacer ahora? Esto está valentísimo. Va lentísimo, tío. Muy bien, mucha sigla, todo muy bonito. Pero no sale lo que yo quiero ver. Pues nada, me lo voy a tener que inventar. No. Inicio, desarrollo, cierre. Venga. Tres pasos. Inicio, una introducción. Lo que yo quiero explicar, desarrollo, que desarrollar. Lo que yo quiero explicar y un cierre y un cierre y una actividad. ¿Vale? ¿Lo desmonto rápido o no? ¿Le hace falta un DUA a alguien y todo esto neurocientífico para aprender a usar Instagram? No, no. Pues entonces lo más importante no es el método que use. Eso sí está demostrado. Lo más importante es la implicación del alumnado. Punto. O sea, que esto está muy bien. Pero para gente que no quiere estudiar, da igual cómo se lo ponga. Y para gente que quiere estudiar, también da igual cómo se lo ponga. Yo, como quería estudiar hace 40 años, estudiaba con un método súper antiguo que era con un profesor que sabía de lo que estaba hablando, se ponía a explicar la pizarra. Y el que no quería estudiar no estudiaba y ahora es igual. Yo puedo usar este método, pero si el niño no quiere aprender, da igual. Entonces, yo lo veo muy bien que los principios, pero los principios neurocientíficos en los que se basa esto no están demostrados. Son asunciones que hacen que les queda muy bien para que lo quiera vender porque esto es un producto y bueno, ya está. Yo lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque lo dice la Junta. Pero no me vendéis la moto. Ya os he dicho que estudiar filosofía, estudiar lengua, estudiar matemática te hace inteligente. Entonces, a mí no me pueden vender la moto de que esto es la panacea y con esto ya los niños van a aprender. Me estás contando y yo. Ahora, lo que a mí me interesa, la técnica. Inicio. ¿De qué vamos a? Vale, sí, venga, la micro B. Inicio. Renombrar. Sensores. ¿Vamos a hacer todo lo mismo? Sí, hoy sí. En la micro B. ¿Vale? Ahí no voy a meter nada. Añadir páginas. Tres páginas. Renombrar. Introducción. Pues ahí le pongo un poquito de texto. El contenido DUA tiene tres tipos. De implicación, de comprensión y de expresión. Voy a hacer uno de cada. Implicación sería por qué tengo que programar con la micro B. Pues le explico qué es la micro B. Como no tengo tiempo, ahora mismo, de ponerme a escribir. ¿Y qué hago? Perdónad. ¿Qué hacéis con los monitores encendidos y haciendo cosas? No. Ahora os ponéis. Si me voy a tardar nada. Eres, lo de siempre, es la mejor profesora de informática del mundo. Escribe un pequeño resumen de qué es la micro B para que el alumnado se motive a aprenderla. Pues pone algo. Tampoco es para alumnado de segundo de ESO de Andalucía. Utiliza un estilo didáctico y divertido. Qué tiene que ser chat GPT, qué es lo que quiero, para quién es, y lo que yo quiera ponerle más. ¿Vale? Más o menos, esto es el pro más simple que puedo hacer. Pero por lo menos tener en la cabeza lo que le tengo que poner para que chat GPT lo haga mejor. Eso es básico. Luego yo me he leído dos libros ya así, que te cuentan, vamos. No, pero de todo eso, con lo que me he quedado es eso. Claro que sí, aquí tiene un pedazo. ¿Alguna vez desea que tus ideas brillantes coloran vida? Bla, 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 bla. Ahora no tengo tiempo. Ahora mismo. Y a mí no me gusta hacerlo así, yo lo escribiría yo. Vale. Aquí tenéis la barra, que esto está escondido, ¿no? No sé si lo tenéis escondido, ¿vale? A lo mejor lo tenéis así, darle aquí para verlo todo. Muchos profesores que nos queden enseñados hoy. Hombre, por lo menos meter una imagen fino. Quiera que no. No me vale, no. No me vale. ¿Qué sé que tenéis en cuenta? La Junta de Andalucía dice que tienen que ser imágenes, ¿cómo? Libre. ¿Vale? Entonces, esta misma de Wikimedia Commons. ¿La puedo guardar o no? Guardar imagen. La había guardado en el escritorio. Mal, mal. Venga, no, vamos a hacer las cosas bien. C, 23, 24. Exe microvis. Yo, como sé que hay gente que va a hacer maestra, pues, claro, pero es que para niños de 3 años no vaya a tener esto, pero bueno, ya está. Yo qué sé. Yo qué sé. Imagen. Insertar imagen. Fuente. La de María Gil. ¿Sabes cuál es la fuente de María Gil, no? No sabéis cuál es. Está ahí en este pone, en serio. Vamos a ver. Accesibilidad es que las personas ciegas puedan ver el contenido, ver el contenido, ¿vale? Puedan acceder al contenido. Entonces, te obligan a poner una descripción de la imagen. No tengo tiempo, pero cuando lo hice para la junta, tiene que escribir aquí lo más grande. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Añadir, qué lidiado. Sí, porque la persona que no ve, lo que va a escuchar es lo que tú pongas aquí. Pero yo no tengo tiempo ahora mismo. Título de la imagen. Fuera. Aceptar. La podéis centrar, poco más, ¿vale? Podéis ponerle también, que está muy bonito. ¿Dónde están los botones, hombre? La lectura facilitada, que es poner lo mismo, pero una versión más resumida para gente que entiende peor la lengua. El audio, que eso sí se lo poníamos a todos. Había una PT, una PT, una de, para los niños, para los niños que leía la lectura. Ahora no haría falta, ahora con una niña tú le das, te lo lees y ya está. Y apoyo visual, para niños, por ejemplo, que tienen trastornos del espectro autista. Habéis visto lo que hacen con ellos, que cuando van a una tienda, ¿no? Tienen como fichas y van poniendo fichas con lo que quieren, ese tipo de cosas. Si hay alguien por aquí, aquí hay gente que va a ser maestra y que le va a tocar. Mira, pues ya tengo una página hecha. Segunda página. Desarrollo. Venga, ¿qué hacemos de desarrollo? ¿Qué se ocurre? Sensor de temperatura. Hombre, ya que estoy, ¿no? Esto va a ser comprensión. Texto del botón. ¿Cómo hacer un termómetro con microbeam? No. ¿Este cómo lleva tilde? Pues voy a buscar un vídeo del mejor que hace vídeo en el mundo. Hombre, no vayas. Vamos a dar una tontería. Yo soy el mejor. Este es mi vídeo, sí, ¿no? Bueno, pues le voy a poner al niño. Que esto no sería lo óptimo, ¿vale? Pero por ir rápido. Por ir rápido. Escribe un pequeño. Programa en microbeam para mostrar la temperatura. ¡Hala! ¡Honda! ¡Me la ponen código, que guay! Venga, pues nada. Venga, copiar código. Ya os digo que esto lo estoy haciendo porque no me da tiempo. Ah, mira, una cosa. Cuando pego el código no me lo hace bien. Puedo pegar con o sin formato y también me lo hace mal. Espérate, le voy a dar otra vez. A ver ahora. Tampoco. Tuve que hacer una cosa muy rara. Os voy a dejar que lo hagáis así porque hay que pasarlo a... a Google Docs y luego pegarlo y luego no sé qué. O mete tuerto ovulado. Que no me deja tampoco, entonces ya está. Dice, pulso otra vez para volver al pegado normal. Cuando pegue algo, volverá. Es que está en modo texto plano. Y yo no quiero texto plano. A ver si me deja. Las tecnologías. ¿Cómo? Perdona. Ojo. Mira, mira, mira. Bueno, pues nada ya. Cuando él quiera me lo hará. Copiar código. Yo al final la solución encontré. Pegarlo en Google Docs y luego pegarlo aquí. Ya me funcionaba. Lo voy a dejar así. Y le voy a poner vídeo. Al niño. ¿Vale? Copiar la URL del vídeo. Mete un vídeo. Medio embebido. Vídeo. Ni caso. Reproducción automáticamente. No, ¿no? Y al poner el enlace te pone vídeo. ¿Y qué me queda? Ahora, siguiendo los principios de DUA, pues, le explico. Le he dado una introducción. Esto es, si lo ve alguien experto en DUA, va a decir. Lo estaba haciendo mal. Ya lo sé, ya lo sé. Tranquilo. Lo voy a guardar. No vaya a ser que guarda. Venga. Exe micro y tutorial 01. Cuando pueda. El primero es texto. El segundo lo he puesto en un botón. Lo tiene que desplegar. El tercero. Añadir páginas. Venga, ¿qué le enseñamos a hacer? Construye un... ¿Un qué? ¿Cómo es lo del norte? Una brújula. Una brújula. Una brújula. Que hay más de una aquí. Pues ya le digo. Oh, Juanito, qué guapo eres. Has aprendido mucho. Expresión. Que se exprese y haga algo. Construye una brújula con microbit. Para ello, investiga. Que haga algo niño. En la siguiente página. Por poner algo. ¿Cómo hacer una brújula con microbit? No, este no me gusta a mí. Este. Yo le pongo aquí la página que el niño investigue. Puedo pegar esto. Puedo poner un enlace. Ya está. Lo estoy haciendo muy rápido. Sí. O puedo ponerlo bonito. Brújula con microbit. Y a esto. Y a esto enlazarlo. ¿Vale? Que es lo bonito. No voy a poner el enlace ahí feo. Pongo esto y ya está. ¿Vale? Como queráis. Termino. Archivo. Exportar. Estándar educativo. Es con. Le pongo el título. Introducción a microbit. Coche Luis Uchero. Guardar y exportar. Lo va a guardar en microbit. Y ahora esto yo lo puedo poner donde a mí me dé la gana. El internet lo puedo repartir. Se lo puedo mandar a los alumnos por correo. Y lo van a ver. ¿Vale? Aquí tengo el archivo ALP. Que es lo que yo quiero. El archivo comprimido con todo. Y la imagen. Es mucho. Pues lo que hay. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien.